En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo toda, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. A veces, algunos quieren interpretar los evangelios siempre de forma simbólica. Es verdad que hay pasajes de los evangelios que quizás tengan un significado simbólico más fuerte, más importante que otros. Pero no podemos leer ni ver los evangelios como si fueran una mera metáfora, como si no fueran real. Dice que la luz vino a los suyos. Y cuando San Juan dice que la luz vino a los suyos, evidentemente está utilizando una metáfora para hablar de la encarnación. Pero una metáfora que tiene su base real. ¿Y cuál es la base real? En primer lugar, que Cristo es la luz verdadera que ilumina el corazón del hombre y que vino a los suyos porque los suyos, heridos por el pecado original, no eran capaces de distinguir con claridad y nitidez lo bueno de lo malo. En el principio no era así. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nuestros primeros padres no sentían inclinación al mal. No estaban heridos por el pecado original. Fue a raíz del pecado de soberbia que les hace desobedecer a Dios cuando quieren ser como dioses, cuando introdujeron el pecado, el mal en el mundo. Y fruto de ese pecado, todo lo que es consecuencia del mismo. La rebeldía contra Dios, la ceguera al no ver ni distinguir claramente lo bueno de lo malo, la debilidad en el sentido de no tener las fuerzas necesarias siempre para hacer lo que Dios te pide. A raíz de aquello, el hombre perdió ese equilibrio, ese estado de naturaleza pura, porque Dios lo creó. Dios te creó en ese estado de naturaleza donde no sentía el ser humano inclinación al mal. Debido al pecado original, ese estado se rompe. Pero el amor de Dios es tan grande que a lo largo de toda la historia de la salvación, Dios se acerca a su pueblo y Cristo es el culmen de ese encuentro amoroso entre Dios y los hombres. Es la plenitud. Envía a su Hijo al mundo. Él es la luz que ilumina la vida y el corazón de los hombres. Tan es así que cuando Jesús es juzgado por Poncio Pilato y le pregunta a Poncio Pilato que para qué ha venido, Cristo le responde, yo para esto he venido, para ser testigo de la verdad, para iluminar el corazón del hombre, por tanto, para indicarnos el camino que tenemos que seguir porque el pecado nos esclaviza y nos hace vivir en la tiniebla, en la oscuridad. Por eso celebramos la Navidad con el agradecimiento que desborda nuestro corazón porque sabemos que Dios nos ama, nos ha liberado del pecado y además ilumina nuestra conciencia. Y esto nos tiene que hacer sentirnos afortunados. Afortunados porque tenemos conciencia, porque no somos ciegos morales, no somos mejores que los demás. Hemos recibido este don de forma gratuita e inmerecida. Pero somos afortunados porque sabemos distinguir lo bueno de lo malo, porque tus padres se esforzaron en que tuvieras una conciencia recta, porque pusieron los medios, tantos ejemplos, su testimonio, su palabra, como también los colegios donde te llevaron, como las catequesis que recibiste, donde te enseñaron a distinguir el bien del mal, a respetar a Dios y a los hombres. ¡Qué suerte tener conciencia! En contra de lo que gran parte de nuestra sociedad opina, no todo está permitido. Puedes hacer el mal, pero el mal exige pagar un precio y el precio del mal es mucho más doloroso y oneroso que el precio del amor, que el precio de ser fiel a Dios, que el precio de comportarte como una persona que tiene valores y por lo tanto intenta ser fiel a su forma de ver la vida. El cristiano no puede ser una veleta que hoy diga una cosa y mañana la contraria en función de su aparente bienestar o su beneficio. Nosotros tenemos conciencia porque hemos recibido la luz de Dios y porque hemos recibido esa luz, sabemos que está bien y que está mal. Da gracias por la conciencia, da gracias porque no eres un ciego moral, da gracias porque tus padres se empeñaron en transmitirte esa luz de la verdad que ilumina tu vida y te ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. En segundo lugar, corremos un grave riesgo. Un riesgo de que cuando uno tiene conciencia y los demás han bajado el listón moral, te puede parecer que porque tú estás haciendo lo que tienes que hacer, lo que tu conciencia te dicta, estás haciendo una heroicidad, te tienen que dar medallas. Y no es así. Yo no sé de dónde ha salido esta idea que ahora muchos pedagogos han puesto en práctica y en boga, la de que tienen que premiar el que los hijos, los estudiantes, saquen adelante el curso y que hay que gratificarles. Yo recuerdo cuando, ya peino canas lógicamente, y yo recibí una educación distinta. Pero yo recuerdo cuando yo estaba estudiando la ESO y aprobaba todo, mi padre me decía, no te mereces nada en especial, has hecho lo que debías, has cumplido con tu deber. Cuando hayamos hecho el bien, cuando hayamos sido fieles a nuestra conciencia, cuando hayamos cumplido con nuestras obligaciones, tenemos que dar gracias a Dios porque lo hemos hecho. Pero no podemos caer en la soberbia. Es que no hemos hecho nada extraordinario. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. El problema está en que como puede que nos sintamos como islas, porque los demás han bajado el listón moral tanto, que nosotros parece que hemos hecho algo extraordinario. Y no has hecho nada extraordinario. Simplemente has cumplido con tu deber y con tu obligación. Da gracias porque sabes distinguir el bien del mal, porque tienes conciencia, porque esa conciencia te ilumina y porque con tu esfuerzo y sobre todo con la ayuda de Dios has podido recorrer bien el camino que tenías que recorrer. No has hecho nada extraordinario. Has cumplido con tu deber. Que no nazca en tu corazón la soberbia, el orgullo, el sentirte superior a los demás, porque no lo eres. Eres afortunado, sí. Tienes conciencia y tienes que dar gracias por ella. Sí. Pero no has hecho nada extraordinario. Simplemente has cumplido con tu misión, con tu deber, con tu obligación. En cierta ocasión, cuando el Señor intuía que sus discípulos podían tener soberbia u orgullo en el corazón porque habían hecho algo importante, les dijo, cuando hayas hecho el bien, te tienes que decir, no hemos hecho nada extraordinario. Soy un mero siervo. He hecho lo que tenía que hacer. Por lo tanto, demos gracias al Señor porque tenemos conciencia. Luchemos por ser fieles a la misma. Y en segundo lugar, que no nazca en nuestro corazón la soberbia, porque la soberbia expulsa al Señor de nuestra vida. Nos hace sentirnos superiores a los demás, mejores que los otros y no lo somos. Somos afortunados, sí, y por eso tenemos que dar gracias. Pero no somos mejores que los demás. Es el Señor el que nos sostiene. Es el Señor el que ha iluminado nuestra vida. Da gracias porque has podido amar. Siéntete afortunado porque amar es una suerte. Y de esa manera, amando, siendo fiel a la verdad, dando gracias por la conciencia que tenemos y la educación que hemos recibido, podremos ser luz en medio del mundo. Y seremos luz en muchos momentos, por la integridad de nuestras costumbres, cuando hacemos el bien y evitamos el mal, cuando hacemos obras de caridad. En todos esos momentos seguro que podemos ser luz. Pero hay un momento especial donde podremos ser luz. Y es cuando somos humildes. Cuando has cumplido con tu deber. O cuando tienes unos dones y talentos que tú con tu esfuerzo has incrementado, pero que sabes que ya te los han dado, que tú simplemente lo que has hecho ha sido esforzarte para que esos dones crecieran en ti. Cuando tú eres humilde, en lugar de ser engreído. Cuando tú eres una persona agradecida y por eso no llega la soberbia a nacer en tu corazón, estás dando ejemplo. Estás iluminando a los que están a tu lado. Qué odioso cuando nos encontramos a una persona que siempre habla de sí mismo, a una persona que se cree que se ha hecho a sí mismo él y que piensa que no tiene nada que agradecer a los demás. Pobre ignorante y pobre soberbio. Nosotros sabemos que tenemos que agradecer a Dios el amor que nos tiene, que tenemos una familia que nos ha educado, que nos ha enseñado a distinguir el bien del mal y que es el Señor el que con su gracia mueve nuestro corazón para que hagamos el bien y evitemos el mal. Seamos luz en medio del mundo por la integridad de nuestra manera de vivir, por las obras de caridad, pero sobre todo por la humildad con la que nos comportamos. Una persona agradecida es una persona humilde porque se da cuenta del don que ha recibido y en lugar de que la soberbia crezca y nazca en su corazón, lo que nace es la humildad. Da gracias porque eres afortunado. La luz ha venido a tu vida y tú con la ayuda de Dios has sabido acogerla. Que sea así en nuestro corazón. Nos ponemos en pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!